El saludo va para el compa Paco en las cámaras, compa Ergar, en el audio, Golden Image, su servidor de los patrones y Germán Molina, paseando por acá el duetazo y dice más o menos así Y ahí nomás mi compa Toro, su compa Germán Molina, de los patrones Un saludo para el cartel 112, de los angas, de las que le rasca locos, de las que le rito Como que sienta en ti no pasa el algo, que trama hay donde andas Para armar la parrana, no más falta que diga no hay que ganar Siento como que me leyó la mente, pasando en ambiente La noche se viene, ahorita no lo salgo aquí en mi mente Pasando por acá, no contento, pues hay que disfrutar, es a lo cierto celebrar Brindad por lo bueno, andamos pasando bien y con el viejo Y nomás quiero matar un celador, papear la tapatía Mi compa Zapopano, de arriba la consti loco Ya no tengo pendientes en la chava, y al fin de semana Que toque la banda, compa Chávelo a darle a esta mañana Si ni un pendiente mi compa Gordito, muy buenos amigos Andando, venció, el compa Alfredo también se ve activo Yo solo con mi compa Chávelo, y paseando por acá Ando contento, pues hay que disfrutar, es a lo bueno celebrar Brindad por lo bueno, lo andamos pasando bien y no lo niego Y esto fue Germán Molina y los patrones Ahí nomás pa que guache como un rosa en la cadena, perro Poco no, mi compa Toro Yo compro mi compa Paco Muchísimas gracias, loco Ahí quedo, manos